La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Marchena ha organizado para este mes de agosto dos actuaciones de circo al aire libre con el objetivo de entretener tanto a niños como a adultos en estos meses de verano. El miércoles 2 de agosto se celebró en Marchena una actuación de los artistas de Circo Alas en el recinto ferial de nuestra localidad a las 9 de la noche. Un espectáculo que ha combinado varias disciplinas de circo como el clon, telas, malabares, equilibrios y acrobacias a través de sus dos integrantes, Juan Manuel Sánchez y María Jesús Bufa. Después de la resaca que hemos tenido en la fiesta de guitarra de tantas fechas y tantas actividades que hemos tenido durante el mes de julio, hemos empezado el mes de agosto ya con actividades para todos los públicos, para todas las familias. En este caso tuvimos ayer miércoles la actividad de circo en el recinto ferial donde pudimos disfrutar de muy buen ambiente porque pudimos tener la ubicación muy cerquita del parque, del parque Pabrigueses, el cual hay un montón de afluencia diaria a todas horas ese parque y es un sitio ideal para poder pasar el día y además le dimos el contenido del circo de la compañía de Nona de Tía. El espectáculo fue Circo con Alas y la verdad el espectáculo, todas las personas que pudieron asistir me pararon de mandar el mensaje de agradecimiento porque fue un espectáculo bastante agradable para todos los públicos como aumentaba. El concejal de Cultura, Víctor Manuel Montes, nos informa que la próxima actuación de circo tendrá lugar el próximo miércoles 9 de agosto y contará con el espectáculo Hasta Arriba del payaso andaluz Manu Sinkeli para hacernos reír y disfrutar a todos los marcheneros sin importar la edad. La actuación tendrá lugar en el parque Chatodán a las 9 de la noche. Comentar de que el siguiente espectáculo que vamos a tener también va a ser el circo y va a ser el próximo miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche y en este caso también va a ser un parque, va a ser en el parque Chatodán va a ser el espacio donde normalmente realizamos el cine que está más pegadito a la pista de esquella y al pabellón por dentro del parque en este caso el teatro, el circo va a ser de Sinkeli que también va dentro de la compañía Nolet y va realizando diferentes espectáculos por diferentes lugares de la provincia y en este caso lo hemos podido traer también para esta fecha, para el próximo miércoles y espero que todas las familias de Marchena que puedan pasar un ratito en compañía y con un buen espectáculo en directo puedan disfrutarlo en la tranquilidad de una placentera noche de verano allí en el parque Chatodán. Gracias. Gracias. Gracias.